la nota introductoria. Con la llegada del nuevo coronavirus que vino a modificar la forma de vida y relacionarse del planeta a inicios de este año, se han modificado también usos y costumbres de las naciones, desde la alimentación hasta la forma de hacer ejercicio, estudiar y trabajar. Los especialistas aseguran que los enfermos por COVID-19 deben saber que existe una importante vinculación entre las enfermedades respiratorias y la alimentación, ya que la dieta influye en el mantenimiento de una buena calidad de vida para el enfermo. Por esta razón, una mala alimentación o desbalanceada, tanto si se asocia a un cuadro de sobrepeso u obesidad como a un cuadro de desnutrición, puede influir notablemente en la evolución de la COVID-19. La dieta para los enfermos con COVID-19 tiene como objetivo evitar la pérdida de masa corporal magra y mejorar la función pulmonar. Es importante que una vez diagnosticada la enfermedad, los pacientes aprendan a convivir con ella y realicen pequeños ajustes en su alimentación, que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Así, lo recomendó la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Los neumólogos recordaron que el desequilibrio nutricional perjudica la función de los músculos respiratorios, disminuye la masa muscular y el diafragma, altera su capacidad de contraerse. Además, también afecta el impulso ventilatorio y, en consecuencia, llega menos oxígeno a la sangre. En general, una nutrición deficiente disminuye las defensas y nos hace más vulnerables a enfermedades. El objetivo de la dieta, por tanto, debe ser reparar la energía que requiere el organismo para tener una buena respuesta a las infecciones, informó Rocío López Fonseca.